El central Medrán levanta la cabeza, toca en corto, en paralelo, no pudo controlar bien Juan Rodríguez. Viene Damián para sacar al centro Uruguay, ojo a la fita, pincha la pelota, ¡al remate! Cruzado a la derecha de la portería de Rubén, está encontrando el camino al Getafe, aunque no hay manera de meter la pelota dentro de la meta del equipo levantinista. Ahí está la jugada, picadita, ya la buscó ante Damián Suárez. El remate cruzado con mucha intención, salió ajustado de la portería.